Música Con tu desprecio mi negra, tu me negaste la dicha Y que tu labio firmara la carta de la libertad La libertad Música Mi corazón no resiste mas, mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste mas Pricio, prisionero, prisionero de la soledad Pricio, prisionero, tu desprecio me van a matar Música Pricio, prisionero, prisionero de la soledad Pricio, prisionero, tu desprecio me van a matar Hoy mas que nunca me siento prisionero de la soledad Mi alma se quema por dentro y tu amor ya nunca vendra Nunca vendra Música Con tu desprecio mi negra, tu me negaste la dicha Y que tu labio firmara la carta de la libertad Música De mi libertad Música Mi corazón no resiste mas, mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste mas Pricio, prisionero, prisionero de la soledad Pricio, prisionero, tu desprecio me van a matar Música Música Prisionero por tu amor me encuentro Música Prisionero, prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, prisionero, tu desprecio me van a matar Música Mi corazón no resiste mas, mi corazón espera por ti Mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste mas Pricio, prisionero, prisionero de la soledad Pricio, prisionero, tu desprecio me van a matar Pricio, prisionero, prisionero de la soledad Prisionero, prisionero, tu desprecio me van a matar Música 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 Música